Aprendido. Hola. Hola, hola, hola. Un saludo a todos los colegas. Los saludamos al técnico de verano, Alfredo Verde. Bueno, Alfredo, ¿todo listo para el domingo? ¿O hay algunos detalles más? No, estamos a esperar mañana el último entrenamiento, pero sí, en líneas generales ya estamos... está todo como para tener un buen partido el domingo. ¿Nos sorprende una inclusión de Amione? Creo que es un partido que Bruno viene haciendo las cosas bien Lo ha hecho bien el partido que hemos jugado contra Gimnasia de Mendoza En esta temporada Y creo que es un buen momento para darle la oportunidad La inclusión de Bruno En el sentido de que tiene dentro de poco el Mundial ¿Es pensando en qué? ¿Es pensando en darle continuidad? No, no, es un futbolista del plantel Y el entrenador está para tomar decisiones Y creo que él es un futbolista que tiene mucha proyección, mucho futuro Y creo que es un partido que vamos a tener mucho inicio del primer pase Y creo que Bruno lo está haciendo muy bien en las prácticas Y creo que es una buena oportunidad para que lo demuestren Alfredo, ya metiendo en el equipo y en el rendimiento del equipo ¿Por qué se ve un equipo de local en el sentido del rendimiento? Con hasta 7 o 8 puntos, podemos decir Y de visitante no es tan así, que es el 50% menos Creo que coincido con vos, de visitante nos cuesta Pero al margen de que nos cuesta Creo que el partido del otro día fue un partido muy parejo Muy chato en las dos partes Creo que hubo un gol que, a mi entender, fue legítimo el de Sequeira No sé cómo lo vieron ustedes Y lo revisé varias veces Y bueno, me da la sensación de que fue un gol válido Pero al margen de lo que vos decís Que comparto con vos, creo que el rendimiento baja Creo que igualmente ningún equipo de visitante no ha superado Pero bueno, es el desafío que tenemos Que el visitante mantiene el nivel que tenemos de local Es el desafío que tenemos todos ¿Cómo se hace Alfredo para trabajar en la cabeza del jugador? Lo hablamos viernes pasado Para que entiendan que por ahí también pueden ser protagonistas Fuera de lo que es Alberti Creo que es un proceso que hay que transitarlo Y reconocer que es un problema Y que estamos abocados todos a solucionarlo Creo que bueno, ahora estamos abocados a lo que viene Sabemos que es un partido también importante De que tenemos que tener un buen resultado Para seguir ahí prendidos en el lote de los arriba ¿Qué conocen Independiente? ¿Cómo los han estudiado? ¿Dónde están los puntos fuertes de ellos? ¿Qué crees que pueden ser como factor sorpresa? No, un equipo que tiene muchos jóvenes Algunos jugadores ya los conozco Los he dirigido Creo que tomaremos los recaudos con los futbolistas Que nos pueden lastimar Pero bueno, en este partido me importa Y me interesa que el equipo tenga El inicio del partido que tuvimos con Templo Que ir a buscar al rival Y tratar de sacarle la pelota Y tratar de agredirlo desde el primer minuto Alfredo, ¿ha ingresado retorno a la etapa En la que el resultado empieza a ser más importante Que el funcionamiento? No, siempre el resultado es fundamental El fútbol, más el fútbol argentino Nosotros lo tenemos más que claro Y estamos en un 50% de los puntos Y nosotros tenemos que sumar Tenemos que sumar como todo Porque va a ser un, como lo digo, semana a semana Es un torneo muy duro Y esta divisional Necesita de que de local sumemos de A3 Y cuando salimos visitantes Empezar a sumar puntos Para establecernos en el lote de los de arriba ¿Cómo analizaste que el puntuelo le sacó 10 puntos? No, analizo que es un equipo que arrancó muy bien Y que los resultados están a la vista Y es un equipo que está Creo que está teniendo la regularidad Que no tenemos los otros equipos Así que el desafío que tenemos Como equipo es, como te digo Tratar de tener un rendimiento parecido Tanto de local como de visitante ¿Por qué no se puede estar acá? ¿Por qué no se puede estar acá? Creo que nos está contando de visitante Insisto, creo que los tres partidos que jugamos Creo que en ninguno el rival nos superó Pero tampoco nosotros hicimos mucho Como para superar al rival, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que son positivos Como el orden defensivo Que nos llegan poco Pero indudablemente Nosotros necesitamos Tomar los partidos de visitante Asumir otro protagonismo Para sumar de a tres Que es lo que queremos, ¿no? ¿Tienes la esencia, Belgrano? Cuando no pasa a los jugadores En el medio que están O que tienen la función De hacer jugar al equipo Como Rivero González Digo, ¿se pierde la esencia Por el hecho de tener que salir a jugar Por los costados? No, el otro día hubo un partido Que no tuvimos Estuvimos muy imprecisos en el primer tiempo Cosa que en el segundo no En el segundo creo que tuvimos el control del juego Pero nos carecimos de profundidad, ¿no? Y el primer tiempo Recuperábamos la pelota Pero se la dábamos muy rápido al rival Así que Eso es lo que tenemos que mejorar Para lo que viene, ¿no? Tratar de ser pacientes Y como te digo, ¿no? Tener la tranquilidad Que estamos teniendo de local En esta vorágine del fútbol Usted dijo recién Un resultado manda ¿Lo condiciona el resultado del domingo? No No, no Yo estoy muy tranquilo Y como Semana a semana Como les digo Tratando de 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 Transitar este camino Esta divisional Que es muy dura Y que Al margen que hay un par de equipos Que están Están bien Que están Que se han sacado Una cantidad importante de puntos Los demás equipos Estamos todos en un En el mismo pelotón Y el equipo que Bueno Que encuentre la regularidad Más rápido posible Se va estableciendo En el lote superior de la tabla Alfredo Los resultados no lo acompañan ¿Alfredo Verdi ¿Pude cambiar la manera de jugar? No Yo no creo que 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 Los resultados Tengan que cambiar La manera de jugar Yo creo que El club Verano me Contrató Y sabiendo como Como Eh 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 Deanteo los partidos ¿No? Así que Yo no creo que Un entrenador Tenga que cambiar Y Por un resultado Porque es muy difícil Eh Darle el mensaje A A un futbolista Eh Dándole un mensaje Que un entrenador No está convencido ¿No? Yo creo que Es fundamental Eh Tener las cosas claras Y Y La manera que Verano intenta Jugar los partidos Es la manera que Que se Que se Está viendo ¿No? ¿Y el paciencia de la gente Alfredo? De ese punto de vista No, la gente Como hablamos siempre Siempre quiere ganar Y quiere verse En los puestos De 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 arriba Lo mismo que nosotros Hasta la fecha anterior Estábamos en En una Una zona de De ascenso Eh Ahora salimos Y Y yo creo que Hay que estar tranquilo Y saber que Como te digo ¿No? Es un torneo muy Muy duro Muy largo Y que hay que Tratar de 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 lograr Dos o tres victorias Seguidas Para Para establecernos Definitivamente En el tercio superior De la tabla Parece que Cuando Parece que Belgrano Encuentra Por ahí ese camino De victorias O De buenos rendimientos De repente Llega un partido Como en la otra noche Contra Platense En donde Bueno Además de perder No se juega bien Y bueno Hay que seguir insistiendo Hay que seguir insistiendo Y Reconociendo Cuando las cosas Están bien Y cuando las cosas No están bien Creo que Un partido con Tempel Fue un partido Un partido bueno Con el de Tempel Fue bueno Con el de Platense No Y ahora estamos El domingo Con mucho deseo De revertir Esa situación Alfredo Con respecto A la lista Concentrada Que va a salir En un ratito Nomás Aparte de Amione Podemos ver Alguna otra sorpresa Puede ser Que haya otro Bruno También en la lista Y veremos Ahora veremos Veremos Sí Veremos Ahora vamos a dar la lista Sí Ahora vamos a dar la lista Y Después bueno La van a conocer ¿Por qué juega Amione Alfredo? Juega Amione Porque Creo que es un buen momento Para que Para que Él haga Su primer partido Un futbolista Que Lo viene haciendo Muy bien En las prácticas Un futbolista Que Lo seguimos Con mucha atención Desde que está En la selección Y creo que es Un futbolista Que Está esperando Su oportunidad Y bueno Y ahora le llega ¿Y está claro Que Noguillo está acá No cumplió por ahí Lo que usted pedía? No, no Son un partido Creo que En este partido Imagino Imagino El rival Muy retrocedido En el juego Y bueno Y creo que Que Bruno Nos puede dar Una buena opción Para el pase De salida Nada más Gracias Gracias.